Oiga, ¿qué usted cree que está haciendo? Señorita, buenas tardes. ¿Usted auto es suyo? Claro que es mío. Bueno, pues como usted comprenderá, usted está mal estacionada y está construyendo la vía de los discapacitados. ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Usted es la hija de Coronel García. Esa misma. Un placer. Mucho gusto. Poli, devuélveme mi ID. Señorita, lo siento, pero no puedo devolverle su ID. Que no me lo vas a devolver. Señorita, ¿qué haces? Devuélveme mi lente, por favor, señorita. ¿Estos? Sí, señorita, por favor, devuélveme mi lente. Señorita, pero... ¿Qué está haciendo, señorita? ¿Qué mala educación tiene usted? ¿Y a usted quién le manda a meterse donde no la llaman, señora? Muchas gracias, señora. Pero es que me parece muy mal que usted esté tratando así al señor, si él no le ha hecho nada a usted. Señorita, pero... ¿Qué le pasa? Señora, señora, ¿está bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Segura? No se preocupe, señora, yo voy a arreglar tu problema. Metiche. Señorita, ¿pero a usted qué le pasa? Mire, si usted no se quiere meter en un problema grandísimo con mi padre, es mejor que me devuelva mi ID. Rápido. Usted sabe, señorita. Usted queda arrestada. Venga. Vamos. Eso que usted hizo con la señora es de muy poca madurez. Camine. Oye, oye. Señorita, ¿está bien? Está bien, señorita. Amiga, ¿qué pasa? ¿No te gusta la broma? Amiga, mira atrás. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Nibialis? Mira, lo primero es que te tranquilice. Yo voy a llamar a mi papá que él va a solucionar todo, yo te lo prometo. Mira, tú tienes a tu padre y tienes conexiones, pero ¿yo qué tengo? ¿A mí quién me va a ayudar? Yo no cuento contigo. Tranquila, que tú andas conmigo. Claro que tú cuentas conmigo. Yo no te voy a dejar sola en esto. ¿Pero cómo se va a solucionar todo esto? Tranquila, que voy a llamar a mi papá. ¡Qué problema! Ojalá y conteste. Por favor, contesta, contesta. ¿Aló, mi amor? ¿Papá? Dime, ¿qué pasa, mi amor? Mira, papi, te necesito. Tengo un problema muy grave. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Papi, lo que pasa es que yo me paré aquí en el parque infantil y un policía, no sé, se la cogió conmigo y ahora me está culpando de cosas que pasan. Pero, mi amor, ¿tú le dijiste quién era tu papi? Sí, yo sí lo dije, pero como quiera él, él insiste en que yo soy la culpable. ¿Y no le importó que yo fuera tu papá? No, no le importó. Me dijo que a él no le importaba, que él solamente cumplía con su trabajo. Ok, mi amor, ¿me dices que estás en el parque? Sí, sí. Bueno, menos mal estoy cerca, mi amor. Mira, tranquilízate. Ya voy para allá, ¿sí? Por favor, no dure mucho. Mi amor, tranquila. Ya voy para allá. Está bien. Qué va, hijo. Tranquila, que... que Yel viene por acá. Está cerca de aquí. Gracias a Dios. Que se resuelva este problema, ya. Señorita, detenga el auto. Baje el cristal, por favor. ¿Acaso usted piensa que va a pasar algo? Señorita, desmóntese del auto, por favor. Lidaris, por favor, deje esa actitud y hazle caso. Es mejor que se lleve de su amiga y desmóntese del auto, por favor, señorita. Este imbécil. Señorita, queda usted arrestada. Usted no me quise escuchar de por la abuela. Ahora tendrá que ir el atacamiento esposada. Ok. Usted no sabe con quién se está metiendo. Cuando mi papá se entere de esto, estoy segura... ¡Ey! Mira qué imbécil. Espéreme aquí. Y no se mueva. Señorita, venga. Acompáñame. Camine. Señorita, siéntese aquí. Y no se mueva, por favor. ¡Siéntese! ¡Ay! ¡Pero qué salvaje! ¡Siéntese! Le dije. Yo no puse a entender por la buena. Va a atender por la mala. No se mueva. Hello. Si. El comandante Leonardo García. Una ambulancia. Rápido, por favor. Sigue el parque. Ok. ¡Eh, señorita! Señorita, no me hagas esto más difícil, por favor. Señorita. Mire. Le voy a pedir amablemente que me quite las esposas. Señorita, y yo amablemente no se las puedo quitar. Usted está bajo arresto. Usted va al destacamento a rendir declaraciones. Bueno, yo creo que hace falta recordarte quién es mi papá, ¿verdad? A mí no me importa quién sea su papá, ni quién sea su padre. Yo estoy aquí para servirle a la ley, que se cumpla la ley. Por eso soy policía. Así que usted está detenida. Ah, estoy detenida. Y ya, se acabó el relajo y... ¿Sabes lo que yo voy a hacer cuando mi papá venga? Voy a hacer que le quite el carguito ese que tiene. Ok. Vamos a ver a quién le va a creer. Si a usted o a mí que sea oficial. Mire, quíteme la esposa. No puedo quitarse a la señorita. No y no. Ok. ¿No me la va a quitar? No. Ok. ¡Auxilio, por favor! ¡Señorita, cálmese, cálmese! ¡Un oficial está tratando de...! ¡Sí! Señorita, ¿qué va a pasar a la gente? Usted sabe que usted fue la que faltó. Cálmese, por favor. No me voy a calmar porque te voy a hacer la vida imposible. Señorita, cálmese. Pero, ¿y qué tipo de gente que es usted? ¿Usted fue encantada de qué? ¡Cálmese, por favor! Ya verás. Cálmese, por favor. Oficial, hágame el favor. ¿Usted me puede explicar qué está pasando con esta señorita y por qué la tiene esposada? Señor, qué bueno. No, no, no. Hágame el favor. Le quita a las esposas. ¿Acaso ella no le dijo quién es el papá? Señor, pero usted me pide que le explique. ¡No me explique nada! ¡Quítemela! Hágame el favor. Está estableciendo una orden que le está dando un superior. Señor, hágame el favor y le quita a las esposas. ¡Papá! No más, hermano. ¿O qué? ¿O qué quiere? Que lo instituya la institución. No, señor. Entonces, hágame el favor. Además, la niña ya me contó todo. ¿Ah, ya le contó? Sí. Señor, pues con más razón, usted sabe que aquí quien faltó fue ella. Ya, ya, ya. Aquí el que está faltando es usted. Además, vi cómo la tenía con la boca tapada. Hágame el favor. Pásame las esposas. La placa, la gorra y el arma. Señor, déjeme explicarle. No me tiene que explicar nada. No explique nada. Hágame el favor. Muevelo. No desacate el ordenador que le estoy dando. Pase para acá. Pásenme el arma de dotación. Así es. Pásenme las esposas. Señor, déjeme explicarle, por favor. Arrime, por favor. Papá, no deje que te explique nada. No voy a explicar nada. Señora, ¿se encuentra bien? Venga a ayudarla. Lo que vas a tener es que explicar ahí en la institución. Personas como usted. Me alegro muchísimo. Te merece eso y mucho más. Señor, su hija no es quien usted piensa. Mire, no hable más mal de mi hija, hermano. Para que no le acabe de ir peor. Personas como usted no deben de estar en la institución. Lo único que hacen es ver mal delante de la gente. Haciéndonos quedar mal. Vámonos para el destacamento. Señorita, ¿dónde está el oficial? Está donde debe de estar. Mi papá se lo llevó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que pasó fue por su culpa. Señorita, él no hizo nada. ¿Qué no hizo nada? ¿Te parece poco de lo que me estaba acusando? Oiga, ¿y tú? ¿Pero por qué me hablas? ¿Para dónde crees que vas? ¿Vas con la mosquita muerta esa a chismear? Me voy, ¿sabes por qué? Porque yo no voy a estar apoyando a personas inconscientes. Tú te estás encargando de hundir a ese pobre policía que no tiene culpa de tus actos, de tus malos actos. Mira, mamita, te recuerdo que tú y yo estamos juntas en esto. Así que no me puedes sacar el pie ahora. No te estoy dejando sola. Ahora bien, yo creo que no te voy a apoyar en esto. Ok, tú no me vas a apoyar. Yo lo que voy a hacer es, como yo soy la hija del sargento mayor, yo me voy a limpiar y a ti te voy a dejar con todo el problema. ¿Estás segura que estás bien? ¿Qué vas a hacer? Vamos, sinvergüenza. Señor, ¿qué cree que está haciendo usted? ¿Qué cree que estoy haciendo, señora? Por Dios que estoy llamando a esta persona que no merece yo ni siquiera llevar el uniforme. Pero yo partí hasta cada momento, vamos. ¿Pero por qué? Si él no ha hecho nada, la única culpable de todo es su hija. Mire, señora, yo no le voy a permitir que hable mal de mi hija. Además, mucho cuidado porque también me la puedo llevar detenida por injurir y calumnia. Vamos. Pero es que yo no estoy diciendo ninguna calumnia. Es cierto lo que le digo. Ella le faltó el respeto al señor y a mí me habló del pelo también. Es verdad, su versión. Eso fue lo que traté de explicarle, señora. Y además, usted debe de escuchar la otra versión antes de tomar una decisión. Tranquilo, todo va a estar bien. Muchísimas gracias, señora. Pero ya no hay vuelta atrás. Mire, ya me destituyeron de la policía y me quitaron todo, mis pertenencias y todo. Y ya no tengo trabajo ni nada. Yo creo que la justicia siempre va a prevalecer y él se va a dar cuenta de que su hija es la que está mal. Sí, pero usted vio que yo traté de explicarle y nada. Pero bueno, por lo menos no tengo nada, te digo. Vamos, vamos. Señorita. Ustedes me pueden decir por qué están peleando aquí en medio de la calle. Papi, Carla intentó galarme el pelo. ¿Es cierto, Carla? Deja de ser tan mentirosa. Mira, yo te voy a explicar toda la verdad. Lo que pasa es que su hija quiere limpiarse de lo que ella hizo. Usted quiere hacer la víctima cuando ella misma sabe que fue la culpable de todo este drama. Papi, tú no te puedes llevar de esta chismosa. Nidialis, ya, por favor. Pásame la gorra. ¿Dónde está la gorra? Pásame la gorra. Oficial. Venga, por favor. Ya sé todo, Nidialis. Lo sé todo. Papi, no. Es una vergüenza. Tú no le puedes creer a estas personas. ¡Tantas personas! Todas diciendo lo mismo, Nidialis. Oficial, tenga su gorra, por favor. Tenga su placa. Y tenga su arma de dotación. ¿Sabes qué, Nidialis? Esta es la última vez que me decís una mentira. Mira en el problema tan grande que me ibas a meter. Mira. Papi, nada. Ahora que pases un rato ya en el destacamento. Ahora que te sirve y reflexiones bastante. Porque mira. Mira todo lo que nos estás metiendo. Oficial, por favor. Perdóname, discúlseme. Usted vuelve a quedar en la institución. Hágame, por favor. Proceda como debe ser y como estaba haciendo. No, papi. Tú no me puedes hacer eso. Yo soy tu hija. No me importa que sea mi hija. Pero yo soy su padre y como es su tal, me tiene que respetar. No, por favor. Oficial, por favor. Ojalá te sirva de experiencia. Allá son las horas que vas a estar. Ya. Oficial, por favor. Llévesela si es tan amable. Todo por tu culpa. Por tu culpa. Vamos. Por su culpa. Y Carla, usted también me va a acompañar. Además, usted por alcahueta. Usted también va conmigo un rato allá. Para que reflexionen también. Vamos a ver.